Cráneos sin identificar buscar rostro para saber a quién perteneció y ahora es posible gracias a una nueva técnica en 3D para la identificación de cadáveres. La han desarrollado en este Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada, una técnica que ya ha sido utilizada por la Guardia Civil y la Policía Nacional para investigar cerca de una veintena de casos. Nos remiten normalmente, si hay posibilidades, una fotografía o varias fotografías de los individuos de los que puede tratarse. Mientras tanto, con el escáner tridimensional escaneamos el objeto en 3D, en este caso el cráneo. Luego, ambas imágenes en tres dimensiones se superponen para detectar los puntos de coincidencia. Para que una identificación nos salga con cierta fiabilidad, nosotros utilizamos 16 puntos craniométricos y como no existe la fotografía perfecta donde estén todos los puntos, nosotros nos basamos en que o bien nos dan más fotografías o que un mínimo de 10-12 puntos si están en esa fotografía, que son los que normalmente utilizamos como mínimo para identificar de forma positiva. Se trata de una técnica más rápida y económica que la del ADN. Por eso, países como México, con un alto número de delitos vinculados al narcotráfico, donde hay que identificar cadáveres, ya han mostrado un gran interés. En España podría ser muy útil para poner rostro a las víctimas de la guerra civil enterradas en fosas comunes, porque precisamente el alto coste de los análisis de ADN ha sido siempre uno de los principales problemas.